Bueno, aquí vamos llegando a la altura máxima de este camino. Solo les quería mostrar un poco acá. Cómo se ven las montañas. Para que tengan una idea. Más o menos. Allá abajo hay un pueblito. San Mateo, Mil Pasaltas. Acá hay unas casas. Esta casa, por estar tan alto, se llama Las Nubes. Aquí vamos a ir bajando. Ahora empezamos a bajar. Ya el camino acá es un poquito más ancho. Eso es todo en montaña que se ve ahí. Y ahora aquí a la izquierda vamos a tener el volcán de agua, que hoy no se ve mucho porque hay muchas nubes. Allá abajo está la antigua. Y acá abajo está San Mateo, Mil Pasaltas. Al municipio en el cual corresponde mi... Donde vivo yo. Es una zona muy bonita. Muy llena de vegetación, como ven. Y nada, hay que acostumbrarse a vivir en la altura, no es para cualquiera. Acá se le saca el jugo a la gente. Andar, caminando, subir, bajar. Todo desde extremo. Y... Pero bueno, se vive, ¿no? El ser humano se adapta a todo esto, ¿no? Ahí ya empezamos a ver otras casitas. Para que vean más o menos cómo son las entradas acá. Como ven, todas son en respecho. Todas son para arriba o para abajo. La casa de nosotros es un poquito hacia abajo. Si está a la izquierda, si está a la derecha, es para arriba, ¿no? Si está para arriba, es para otro lado. Acá está a casa como la mía. La mía está a la izquierda. Aquí seguimos. Otra entrada más. Allá tenemos... Bueno, otro volcán más aquí. Aquí hay otra entrada más. Y aquí está otra vista de los... Aquí. De este lado, este es el volcán de fuego. El que estaba echando lava. Y este es el volcán de agua. No se ven los picos por la altura, ¿no?